Hola amigos, en este video les quiero mostrar como voy a encarar este material que se llaman taquetes, son como unos rubros metálicos de expansión, los que una vez introducido en un edificio se golpean para expandirlo y luego se atornilla un hilo ahí en el cual se pueden colgar distintas cosas. Entonces, ahí tengo ya algunos instalados, unos edificios para desarrollar un taquetes de introducido, ahí estoy introducido, otro taquetes, y ahora vamos a entrar a la venta, como se hace. Perforado, primero con una roca pequeña, para ir al mismo camino, a la roca mas grande, tenemos que fijarnos que ustedes, primero en el punto de seleccionar, por el lado vemos que ángulo debe estar para que esté, para el sitio, un lado, y mantenemos ese ángulo. y ahora, con esta otra posición, replicamos este otro, y esta debería ser la posición correcta, con la quilla, la quilla de pelón y amplio. y ahora, con la quilla de pelón y amplio, con el tamaño correcto, vamos a hacerlo ahí, tenemos que posicionar el hilo, luego que esté al hilo del hilo del hilo del hilo, para poner los taquetes, primero que nada los introducimos ahí, y con el combo, o mejor con un peso de madera, suavemente los metemos para ahí. si es necesario, le damos un golpe un poquito más fuerte, primero demasiado, porque podemos deformar el metal, y ahí después no se va a poner atornillada, no se puede sacar ni nada. entonces, si se pone difícil, y no quiere entrar, a pesar de que la medida es justa 13 milímetros, entonces tenemos que crucer otra manera. cortamos un poquito de hilo de la misma medida, entonces atornillamos el hilo, hasta donde hace presión con la pieza que lo va a abrir, y luego con el combo, ahora podemos pegarle fuerte, y meterlo para dentro con fuerza. ya, ahí quedó, le sacamos esta pieza, le sacamos al hilo, y ahí estamos listos para meterle el expansor, y abre ello. el expansor, abre las patitas, y por tanto es imposible sacarlo de la mano. entonces, tenemos el expansor, un par de golpes, con eso debería abrirse. también podemos fabricarnos un expansor, usando una vieja válvula de un motor, rebajando el diámetro del vástago, al diámetro interior de los taquetes. y esto es bastante económico, si tenemos por ahí algunas válvulas, un amigo mecánico que nos regale unas válvulas. y ahora atornillamos el hilo. y ahora atornillamos el hilo. y ahora atornillamos el hilo. al taquete en el cielo, le ponemos dos tuercas, las atornillamos firmemente con los dedos, y luego con herramientas, las abetamos de tal forma, que no se separen. y así podemos atrapar con un, con una tuerca, vamos girando, girando el hilo en el interior del taquete arriba. y después soltamos las tuercas, haciendo el movimiento inverso. y así podemos soltar las tuercas, y girando el hilo en el cielo. .. .. ... ... ... Gracias. Ahora podemos colocar ahí un perfil metálico, cualquier cosa que queramos colgar del hilo. Está firmemente ajustado dentro del taquete. Ahora vamos a ir cojando como quedan. En este caso tenemos un ángulo casi perfecto, muy poca desviación en la línea vertical. En este sentido tenemos una leve desviación, no más de 5 milímetros, que es casi perfecto. Y eso sería esto. Espero que les haya gustado la colocación del taquete con hilo en los cielos. A propósito, si les gustó el video, no olviden, denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y llame a sus amigos. Y gracias por ver el video. Chao, chao.